Amigos, hoy nos encontramos en la ciudad de Tascos de Alarcón, Guerrero, a dos horas y media aproximadamente de la Ciudad de México, donde hay una celebración, para mi gusto, una de las más bonitas de la República Mexicana. Obviamente, en cada lugar, cada quien tiene sus características, pero esta en especial, pues, tiene algo maravilloso, y qué decir de la Santa Prisca, el símbolo de los tasquenos. Esta catedral, o esta parroquia, como quieran llamarle, es una de las más hermosas que existen aquí en la República Mexicana, edificada por José de la Borda, mejor dicho, financiada por José de la Borda. En la catrina con cempachuchis, cempachuchis de varios tonos, para que la imagen que se proyecta, que es de una catrina, la ponen por regular cada año, desde hace aproximadamente 10. Bueno, estamos aquí en Taxco, en el puente, donde se aprecia la catrina, y la verdad es que es muy bonito, estas tradiciones aquí en Taxco del Arcón, Guerrero. Vengan para el próximo año, o a lo mejor hasta mañana pueden alcanzar todavía, estas celebraciones con mucha gente, con mucho colorido. En fin, los invitamos, vengan a Taxco. Lo padre es que toda la gente, o la mayoría de quienes participan con sus disfraces, viniendo a caminar aquí a la plaza para que se tomen pocos, es una verbena donde los niños disfrutan mucho pedir dulces, y todos los comercios se los hacen. No cabe duda que la gente de Guerrero y de toda la República Mexicana tiene una gran alegría, y la demuestra cada año, cada celebración, y me da mucho gusto cuando la gente participa y se disfraza, camina por estas calles encedradas. Es la verdad. ¿Tú qué esperas para ponerte tu disfraz, y descolgarte para acá, para Taxco, para cualquier otro punto donde haya este tipo de verbenas? Puede ser Coyoacán, puede ser el lugar más cercano a donde te encuentres. Ven y disfruta, disfruta con nosotros. Aquí en Taxco, o lánzate a tu delegación más cercana. En fin, el objetivo es que estos días hay que pasarlos muy, muy contentos, porque nunca sabemos, miren lo que está pasando en Acapulco, miren lo que hemos vivido, una experiencia desastrosa. Sin embargo, aquí estamos. Estamos de pie y Acapulco va a estar de pie. Así es que vamos a celebrar, celebrar que estamos vivos y que podemos todavía disfrutar de estos momentos. Qué hermoso es ver a los niños disfrazados y que se toman la foto, que se posan. Y no cabe duda, la verdad, amigos, que estas celebraciones del Día de Muertos para nosotros los mexicanos es significativa. No me queda más que decirles que estamos pasando un rato muy agradable. Aquí, en Pascu. Pues, amigos, no me queda más que imitarlos, imitar a que vengan aquí a Pasco del Arjón Guerrero, un bello pueblo de la República Mexicana. Gracias.